Hola amigos, hoy nos hemos venido a Palencia, en el norte de Palencia, en Castilla y León, en la ruta de los embalses. Acompañadme en esta aventura. Ahí está la presa, ahí abajo. Amigos, y ahí está el agua dosificada, que va permitiendo salir. La presa de Campo Redondo. Ahí tenemos, ahí abajo tenemos la presa, amigos. La presa de Campo Redondo. Y ahí abajo, está el agua, que permite pasar dosificada. Vamos a ir subiendo. Es impresionante. Impresionante, amigos. Por esta no podemos pasar. Por la de Rusga sí, pero por esta no podemos pasar por arriba. Aquí está el otro lado de la presa, donde está el embalse. Este año coincide que tiene bastante agua, más que otros veranos. Gracias a las abundantes lluvias de primavera. Aquí tenemos el cartel del embalse de Campo Redondo. Y ahí tenemos la presa. Vamos a pasar el túnel. Y vemos del otro lado, parte del pantano. Hace resonancia el túnel. Aquí tenemos parte del pantano. Allí al fondo, Alba de los Cardaños, donde hemos estado antes. Bonita panorámica. Con una luz preciosa. Muy bien. Hola. Buenas tardes. Mirad qué preciosidad, amigos. Un embalse de Campo Redondo. Aquí estamos, en el entorno del pantano de Campo Redondo. Esta es otra panorámica. Otra perspectiva totalmente diferente. Tenemos allí, Alba de los Cardaños, donde hemos estado antes. Y esta vista es preciosa, como veréis. Es una preciosidad. Muy bonita. Muy bonita. Mirad qué maravilla, amigos. Qué panorámica. Allí, al fondo, está Alba de los Cardaños. Donde hemos estado antes. Espero que estéis disfrutando de la panorámica y de este paisaje tan maravilloso. Por eso lo comparto con vosotros, para que disfrutéis. Porque lo que es yo, lo disfruto. Y por eso quiero que lo disfrutéis vosotros también. Ahí tenemos el agua. El agua de la presa. De aquí, de Campo Redondo. De Alba. Ahí baja, ahí baja el agua. Ya veis, ¿verdad? Bajamos y lo vemos mejor de cerca. Ahí lo tenéis, amigos. Ahí tenéis el agua que baja del embalse de Campo Redondo. Qué agradable el sonido. Qué agradable. Vamos a subir y vemos la presa desde el puente. Aquí tenemos el puente del agua que viene de la presa. Mirad, amigos. Allí tenéis la presa. Este es el agua que viene de la presa. El agua dosificada. Que permite pasar la presa. Allí tenéis, la presa de Campo Redondo. La veis, ¿verdad? Vamos a ver si nos podemos acercar un poquito. Yo creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, sí. Por aquí, por aquí podemos ir. Hacia la presa de Campo Redondo. Ahí tenemos troncos de la tala de árboles que suelen hacer por aquí. Siempre veo troncos por aquí cuando vengo. Vamos a acercarnos a la presa. Y la veis mejor, la presa de Campo Redondo. El paseo más bonito. Tiene encanto. ¿Os imagináis esto en invierno con nieve? Pues precioso, seguro. Pero ahora vamos a disfrutar de lo que hay ahora. Que es muy bonito. Esta vegetación con distintas tonalidades. Es muy bonita. El agua está ahí más tranquila. El agua está ahí más tranquila. Estamos cerca, pero no sé si la vamos a poder ver con la vegetación. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar ver la presa de Campo Redondo. Se ve allí, parte de la presa. Vamos a ver si nos acercamos un poquito más. Sí. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Ahí tenemos la presa de Campo Redondo, amigos. Desde abajo. Antes estábamos arriba con el caballo y ahora estamos abajo. No vamos a pasar más. No sé que por ahí haya algún hoyo y meta el caballo la pata donde no debe. Y se lesione. Hasta aquí. Ahí tenéis el edificio de la presa. Abajo y arriba está la presa. Impresionante. Impresionante. Nos vamos a ver la presa de Campo Redondo. En base de Campo Redondo. Vámonos. Vámonos. Mira. Ahí tenemos la presa. Nos vamos ya. Y decimos adiós a la presa de Campo Redondo. De Alba. Y al agua que deja escapar. Precioso. Precioso, amigos. Vámonos.